Chosmak Records 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 It's CJ Chosmak Records 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 It's CJ Chosmak Records Chosmak Records Chosmak Records It's CJ Chosmak Records 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 It's CJ Chosmak Records 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 Chosink Chosmak Records Chosmak Records Chosmak Records Chosink Chosmak Records Chosmak Records Chosink 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 En el día, pa' que te hago ca' guaco Buera goti, y de muerto que iré en el día Aroga mi Yo amaro elere Toke mweta da kireka kutu igua Matumake hekwele matinejika Inyawake negumwe huko witu Kutine hede kaya tagiuka Korora muduwa diomwedete Nooke hedele ya kwe mudenya Onda nooke hedele ya kutukete En el día, pa' que te hago ca' guaco Buera goti, y de muerto que iré en el día Mweta da kireka kutu igua Mweta da kireka kutu igua En el día, pa' que te hago ca' guaco Buera goti, y de muerto que iré en el día Mweta da kireka kutu igua 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!